Porque tú lo me dices y los éxitos de Dionisio Vela Te canta, te dice, para ti Con sentimiento, es mío, es mío, es mío Eso sí, eso sí, eso sí ¿Dónde está la gente de Tarabuco? Cóndor, cani, manco, cani, Julianita, da un asqueta Cóndor, cani, manco, cani, Julianita, da un asqueta Yoxi, muy yari, presionera, ayana, termo, y suyas, caigui Yoxi, muy yari, presionera, ayana, termo, y suyas, caigui Eso sí, eso sí, y así, y así, y así, y así Desde la gente más alegre Gracias Bolivia, gracias Sucre, gracias Tarabuco En vivo, desde Sucre, Bolivia Dionisio Vela y los increíbles del amor Te canta, te dice, con sentimiento Condorcito, malquito soy, y de terno negro, cuello blanco Condorcito, malquito soy, y de terno negro, cuello blanco Salí, pues, purí, presionera, aquí te espero, tierno negro Salí, pues, purí, presionera, aquí te espero, tierno negro Eso sí, eso sí, lo que están las manos arriba Arriba, arriba, arriba Ey, 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 ey Con sentimiento Eso sí, eso sí Unita más, unita más Y unita más, y unita más Muevas, que muevas, que muevas, que muevas